Para mi tu amor y respeto son Un rapilar en mi templo Quiero ser el son que te dé ilusión En tus peores momentos Quiero ser esa sensación Ser tu fuente de inspiración Quiero dar la fuerza y motivación Punto de conexión con tus sentimientos Sonriendo es como quiero vivir Susurrándote a la oído todo lo que escribí Compartir con mis hermanos un trocito de mis Canto para que sepas Que quiero que entiendas que estaré siempre aquí Repartiendo mi cariño con mi blog y mi lápiz Con la perfecta para hacerte feliz Conectar mi pasión con tu satisfacción Conectar mi pasión con tu amor y mi lápiz Oh, every time you shine I cannot compare it, yes, I feel so fine And every morning I wake up I know I gotta be with you straight up You bring peace to my life Comfort to my soul I know you never let me down Because music will never let us down If you use it to give joy around And my trip You're the ticket out of town And if I get to be a queen You'll be my friend Vivo buscando el modo de hallar Otra sonrisa entre tanto más Busco transmitir mi verdad Solucionar algo antes de más tarde Canto mi canto en la inesidad Compartiendo amor, sueño y realidad Cuando te coma la oscuridad Me podrás buscar en este lugar Y así Ser tu luz al amanecer La actitud del que sigue en pie La salud del que no está bien Quiero ser mejor personal que ayer Quiero dar valor al que quiere ver Su prisión no le deje ver Que el amor se puede aprender Que es su propia salvación Solo te prenderé Eh, 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 eh Oh, yeah, eh, eh, eh Para mí el aparto algo en mi pasión Puede ser la mayor razón Que me da valor para ti Que vuelve el amor en tu corazón Sientas el calor de esa transmisión Y así sacando alegrías Vuelo entre estrellas Contado en la melodía Y invitando a soñar Música me guía y siempre me enseña Regala alegría para continuar Cógela y revélate Llórate, supérate Sapa la carrera, ven Busca mi satélite Quiero ser el nuevo amanecer De los débiles Nuevo sol La alma no vence ni de la que Oh, no, 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 no Música 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 Música